El 29 de agosto en el Teatro El Parque, el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes en la versión 2024 de Archimo Vivo presenta La Vieja Guardia, toda una vida bailando. Un espectáculo que reunirá 12 artistas y bailadores de ritmos afrantillanos que han hecho notables aportes a la historia de la danza en Bogotá. Ellos, la vieja guardia salsera de los años 70 y 80, vuelven al escenario para compartir su legado. No solo será un despliegue de talento, el público tendrá la oportunidad de conocer breves relatos de la vida artística de cada uno de estos grandes maestros. Archivo Vivo, un paso en el reconocimiento de la memoria de lo que somos hoy como una ciudad que danza.